Lo que van a hacer ustedes con esta ley es secar absolutamente, doña Ana, como les voy a mostrar ahora que van a dejar, como el escaño se va a quedar, el escaño del presidente de la Junta, que va a ser absolutamente como un desierto. Señoría, señoría, no, está muy mal y además es una falta de educación lo que usted acaba a hacer ahora mismo. Se le debe caer la cara de vergüenza, ¿no? ¿Usted cree que se puede traer un jarro de arena y echarla en el escaño del presidente? Sí, estoy mostrando que no se va a pasar con el salón. Señoría, 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 le llamo al orden. Pero bueno, lo que sí hay que tener un poquito, un poquito de, por favor, un poquito de dignidad y no mofarse de la cámara, señoría. ¿Qué es lo que usted ha hecho? Mofarse de esta cámara.